5 Muy buenas chicos y chicas, que tal como estáis? El video de este episodio es el caso de mi que me ase a contar el capítulo número 8 de los siete prodigios, bueno, de Chouyo, bueno, sí, Chouyo. En fin, que ha pasado el último capítulo, capítulo número 7, vivo otra vez en directo, si no, madre mía, me cabreo, lo goce y todo, ¿por qué? Si no, aquí parece que está borracha, después le da un beso a él y yo en plan de, chico de Bukari, yo no le he hecho un beso a él. Y después, pues, excitaciones por todas partes, después este señorita, puede ser que quiere castigar, pero no, que es una buena persona, libera a Shinobu, en fin, yo, si Shinobu tiene un, clamo. Lory se queda en plan, ¿eh? ¿Ha sido solo el ojo? Bueno, aquí el puto mago de mierda, pues, envía el esto, le dice a Ringo que dispara los misiles, empieza a disparar, va, 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 los desvía todos, pero es el último y el último impacta, con lo que va a hacer, pum, los que vamos flipando todos. En fin, capítulo número 8, a hoy parece demostrar especificaciones más allá de la imaginación. Gustav, enferecido por la existencia de la religión sagrada de Nanako, desata la llama celestial, Rats Soleil, o sea, Rats Soleil, algo así, no, con la ira enojada. Dormund estaba confundido por un ataque repentino, en tal situación el jefe estaba tranquilo, todo se suponía. Si haces lo que... El plan de evacuación, quedado por su casa, salva a Dormund del peor daño, pero la llama celestial no se detiene, los espíritus de fuego, que fueron liberados, continuaron atacando a Zidane. La mejor espalda chica del mundo, perdón, Satoshi Ichiho, gana su nombre cuando está parado en un área remota donde los misiles no funcionan. Vale, capítulo número 7, como lo hemos dicho. Vale, mi querida Aoi, vale, muestra sus cualidades. Vale, vamos aquí Aoi. Dios mío, como me encanta Aoi. No, su casa aquí, pero se está preocupado, y su casa se ve tranquila, no se ve preocupado de nada. Me recuerda, por cierto, los ojos de Kaedos, lo que Kaedos tiene azul y verde. Bueno, aquí estamos viendo que está toda esta parte en llamas. Uff, me cansa aquí. Uff, qué rico. Uff, vale. No sé quién ahora llega, pero los cinco están en plan de, what, qué hacéis aquí, quiénes son. Lirul va corriendo. Ay, Dios, Lirul, no corre así. Lingo está... Triste. Es que con Lirul es muy jodido de interpretar, porque siempre estás enrojado, pues ya me digas tú que... O sea, bueno, sí, pero se va a ver triste igualmente. ¿Cómo están juntos Lirul y su casa? Pobrecita. Ah, que lo están viendo. Ah, que lo están viendo. Uff, creo que sí, eh, creo que sí. Pobre, pobre Lingo. Por el rincón. En fin, disfruta del avance. ¡Pobre, hombre! ¡Katsuki! ¡Vamos, Katsuki! Oh, ahora es el God Akatsuki, ¿no? Sí, así es. No, 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 ni nada, no, 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 ni nada. No, 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 ni nada, no, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Oslo-el-gü-starvも動き出したようですし 私たち七皇聖教の神としてしっかりしていただかないと 分かってるんだけどさ演説って緊張しちゃうんだよね でしたらいい方法がありますわ プリンス暁さんは大きなビルも軍艦も一瞬で消してしまうマジックを披露されているでしょ それを使えばいいんです あ、どういうこと? 私たち七皇聖教の神としてしっかりしていただかないと 分かってるんだけどさ演説って緊張しちゃうんだよね でしたらいい方法がありますわ プリンス暁さんは大きなビルも軍艦も一瞬で消してしまうマジックを披露されているでしょ それを使えばいいんです あ、どういうこと? 己の中の緊張感をそのマジックで消し去ってしまうんですわ ショーのようにパパッと なるほど 機代のマジシャンプリンス暁に消せないものなどないでしょ うん、ない 超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです 第8話 葵は想像以上のスペックを発揮するようです よーしやってみるぞ ちょろいですわね サイダンシングさんの失敬した後に とりあえずに たくさんのミシノブが aperfeltしているよ まだ なので まあ それから ワークさんはおやすみなさんがこのミニアの音か たくさん言っているよ すぐに これが まずは ミニアのかな 気持ちで ワークさんは ペシャンプリンス マジソリンス きっと 今こと ¡Vuelve ya! ¡Vuelve ya! Espero que se haya lavado sus labios, por favor. Me encanta que bebe un montón y después dice No, esto no es nada para una niña. Y en plan, pues a beber un huevo. Bueno, aquí estamos viendo al mercader y a su casa. ¿Dónde están? Vaya que están afuera. Hola Akatsuki-san. ¡Oh! El ejército, parece que es lo que se sorprende. Por el ejército, el mago está en plan de ¿Por qué no explotará? Este señor está loco. Muchas drogas le consume este señor, ¿eh? Claro, como es noble, pues aquí nos metemos lo que queramos, ¿no? Bueno, aquí está el fuego prendido. Eh... La ciudad... El pueblo, perdón, parece que es del pueblo. Por la verdad, que se afundó un ángulo de sabor. ¡Ah! ¡El fuego de fuego! Más que de fuego. O sea, que lo está controlando el mago. El otro mago. Y, parece que lo quema y los convierte en enemigos. Este señor está loco, lo juro. eso le daba fuerte y flojo a las pastillas y bueno más juego con un tornado de juego bueno su cosa está viendo desde la zona presidencial y obviamente todos están preocupados están contando su casa el plan de hacer para que no se desesperen que estén tranquilos y que tiene un plan su casa para que no se sorprendan todos ahí no sé qué pondrá uno es idioma japonés y dos no es el idioma japonés y no es el idioma de ese mundo justo cuando le iba corriendo bien vamos a la cara de leiru corriendo vale por favor dios suena súper raro esperad espérense vamos a silenciarlo para que no sea raro vale para que no se asusten vale yo también me lo quito el silencio porque es que no no me he esperado que joder liron puedes correr con los brazos así en modo pum 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 otra forma pero es que corre en plan a lo a lo a lo a lo mirin chan de de cinderella pues corre igual vamos vamos a poner himnos amigos perdonen ahora sí volvemos a otro lado Ya, ya, y yo... Me voy a pegar la hostia porque me he vuelto a mutear, es que soy tonto Soy tonto, tonto, soy tonto A ver, a ver, que era la M Uff, estoy empezando a caer screen Y no está preocupada, en el mercado de los puestos, a ver Están todos preocupados Está diciendo las consecuencias que ha habido Está escondido en esto, el conejito No sé, en modo lento, en modo preocupación, ¿sabes? Misiles... ¿Por qué estás puesto descalza, mi querida Aoi? Y vos que estás mojada Está mojada, eh, porque tiene gotos de agua por aquí Qué linda me hay, tío Bueno, aquí están... Todos aquí ¿Qué va a hacer Aoi? La ciudad ya se ha quemado entera Esa zona... Esa zona de la ciudad se ha quedado... Chamuscada, igualmente No hay nada, ha quedado casi vestido Un momento... Romantic de Lirul y su casa Encima con lo del foguito así Como que da ambiente, ¿sabes? Da ambiente Bueno, aquí están todos los que han quedado malheridos Pues ahí Y obviamente aquí va a estar Doctora Kansaki De Aoi, ¿sabes? Dios mío, quiero que se sienta un capítulo en ti también Kansaki Bueno, aquí están... Jingo está preparando como una esposa que quiere separar su casa El mercado está preparando también comida y la otra pues... Quiere comer Elm, creo que era Aoi No me acuerdo que se llamaba Vale, Aoi de repente está aquí Ha pedido un cohete Aoi se agarra el cohete Estamos locos Aquí lo controla el cohete Que se ha metido Aoi al cohete, por el amor de Dios Que se ha metido al cohete Aoi ¡Ay! ¡Ay! Se va al fuego y la cuerda de espada ¡Niaaa! ¡Pum! No me acuerdo El corte como llamaba Un corte, un nombre especial Pero no me acuerdo como se llamaba ahora mismo Ah, de Shincho Yuusa Justamente, pero no me acuerdo como se llamaba Mi Aoi está súper OP, tío Mi Aoi es súper OP Así que nada más, yo que te dejo Vale, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!